¿Qué es el año pasado? 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 Pues yo el año pasado me fui con una organización que se llama DiamiCitia y son como campos de voluntariado internacional, te puedes ir a cualquier sitio de Europa en las fechas que te venga bien. ¿Qué es el año pasado? Me he dado cuenta de que soy más capaz de lo que yo pensaba que era. Entonces me fui a Bosnia a un meeting previo de un intercambio juvenil, luego estuve en verano en Serbia en ese intercambio juvenil con chicos de 18 a 22 años de diferentes países, albanos, bosnios, griegos y luego también, como ya me había formado para ser camp líder, me fui a un World Camp de menores de edad como líder en Alicante. Lo que más me gusta de esto, evidentemente, es que he crecido mucho a nivel personal. He conocido muchísima gente muy especial porque en estas cosas encuentras a gente que tiene inquietudes muy parecidas a las tuyas y eso creo que es algo inigualable. Y yo siempre digo que en cada sitio al que voy, por lo menos, conozco a una persona que probablemente es de otro país, que merece mucho, mucho la pena. Comodidad y felicidad nunca van de la mano. Entonces, cuando tú decides salir de tu zona de confort, al principio asusta. Porque dices, joder, irme a un sitio, no hablo tampoco el inglés perfecto, va a ser mi única vía de comunicación. Tienes una serie de funciones que son nuevas para ti. Pues al final te das cuenta de que el inglés no es un problema, desarrollas estrategias, aparte de que mejoras evidentemente el idioma. relacionarte con la gente, al final adquieres una cantidad de habilidades sociales que te van a servir para tu vida. Y no tener miedo a absolutamente nada. Yo ahora mismo me ofrecen cualquier cosa y digo, voy. La gente lo llama campo de trabajo. Yo creo que no tenemos que olvidar que tú estás haciendo un voluntariado y que tú tienes que dar algo tuyo. Pero no te lo tienes que tomar como, yo estoy yendo a un work camp y por eso me van a pagar el alojamiento y la comida a cambio de trabajo. No, te lo tienes que tomar como, voy a vivir una experiencia, me voy a quedar con el intercambio cultural porque es relacionar con gente de otros países y tienes que absorber todo lo que puedas de esa oportunidad de intercambio. En Serbia, en el intercambio juvenil en el que estuve, estábamos en una montaña a 100 kilómetros de Belgrado, en una casa, dos semanas, si se ha ido de esa casa. Pues tú imagínate dos semanas en una casa en la que no teníamos ni una pelota para jugar al voleibol, ¿sabes? Y bueno, era montaña todo. Pero a pesar de todo, yo me fui muy feliz. Conocí a dos griegas que para mí, bueno, se convirtieron en amigas ya para toda la vida. Yo sigo en contacto con ellas y, vamos, han pasado a formar parte de mi vida totalmente. Una experiencia sí que me sacaron un poco de quicio. Bueno, cuando estuve de camp leader en un campo de voluntario de menores de edad en Alicante, me di cuenta que al principio ellos, chicos de 16 años, les costaba mucho relacionarse unos con otros. Eran chicos de diferentes nacionalidades y tendían mucho a utilizar el móvil. Me quedaba muy grande, pero bueno, o sea, es que se ha ido salir del paso.